Arrancamos el mes de octubre y tendremos mucha información en nuestro programa de Silfiando y no te lo puedes perder este lunes porque tendremos la ciudad más fría del mundo. Además, Justin Bieber hace música cristiana, lunes 6 y 15 de la tarde por Vito TVO. Somos TV Cable, canal 15 en SD y además 709 en High Definition. Y para el mundo a través de nuestra plataforma digital www.vitotveo.com.